Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El video de hoy es sobre este look de aquí, maravilloso, bello, veraniego, para esos días de sol, de primavera, igual pueden cambiar los labios como quieran ponerlo. La atención hoy está en los ojos. Lo que quise fue que me compré estos dos delineadores y quise combinar los dos colores. Por lo tanto, creé este maquillaje. Este es el Ultra Blue de Flormar, el delineador, y este es Mental y Cupra de L.A. Girls. Así que, si no se han suscrito, por favor suscribirse aquí abajito. No les cuesta nada, es gratis. Vamos, suscríbanse antes de ir a ver el video. Y suscribir no les va a impedir seguir viendo el video. Hoy vamos a empezar con los ojos. Empezamos con los ojos y por eso vamos a utilizar el primer de L.A. Girls Pro Primer, especialmente para los ojos, ya que como es un maquillaje colorido, puede ser que se nos caiga alguna en la parte de abajo y lo que vamos a evitar es eso. Después, como color de base, para que las sombras se difuminen bien, vamos a usar el color beige de la paleta L.A. Color Blush Nude. Después pasamos a la paleta de Mega Kit de Victoria's Secret y vamos a agarrar ese azul que les mostré para la cuenca y vamos a aplicarlo en movimientos circulares de un lado hacia otro como si fuera un parabriso. Hasta obtener el color que deseamos. Ese color nada más que va en la cuenca porque después ya les voy a mostrar. Ahora para añadirle más color a este maquillaje vamos a agarrar el tono frame de la paleta de Red Decay Pins, que es un dorado o bronzer o anaranjada con maquillaje, como quieran llamarlo. Y lo vamos a poner en el centro dejando sin color la parte interna del ojo y la esquina de afuera del ojo porque vamos a agregarle otro color ahí. Y este lo aplicamos en el centro hasta obtener la vibracidad que deseamos de ese tono. O sea, aplicar el color que deseemos para que sea más llamativo el rojo. Ahora volvemos a los tonos azules y voy a agarrar el Arctic de la paleta de Red Decay que es como un turquesa. Y lo vamos a aplicar en esas áreas que dejamos sin color que fue la parte interna del ojo y la parte externa del ojo. Y lo vamos a aplicar ahí con pequeños golpecitos y vamos a difuminar. Después de que terminemos esta parte vamos a agarrar un pincel sin color y vamos a difuminar las líneas para que no haya líneas fuertes, sino que todo sea un conjunto armonioso en el ojo. Y yo voy a volver a aplicar el color de bronce porque cuando lo difumine y fui aplicando vi que en este ojo le faltaba un poquito más y el otro quería darle más brillo y eso es lo que tenemos que hacer con el maquillaje. Siempre si vemos que falta que tenemos arreglamos y listo. Aquí es la parte que estoy difuminando. Como ven agarré un pincel que no estaba usando antes y difumino para que no haya líneas fuertes, sino que todo tiene que estar en armonía. Y ahora paso al delineador de Ultra Blue de Flormar y lo voy a usar como wing o delineado de ojos en vez de negro, lo voy a usar azul porque el protagonista hoy son los delineadores, como dije al principio. Entonces quería hacer algo con ellos. Después vuelvo al color frame o el bronce y como vi que quería más color, que fuera más fuerte, apliqué más con una pinza y dando pequeños golpecitos. Con el dedo siempre se aplica más color que con las brochas, por eso lo apliqué anteriormente con el dedo para aplicar más color. Después agarro el Metal Cooper de Lear Girl, el delineador, y lo pongo en la lágrima y en la parte baja del ojo. Y eso lo difumino con el mismo lápiz, ya que el lápiz nos permite hacer eso. Ahora para añadirle brillo, luminosidad a los ojos, voy a agarrar ese color blanco y lo voy a aplicar en la parte interna, como ven, con el dedo y después lo voy a difuminar con una brocha pequeñita porque me apliqué demasiada cantidad. Ahora empezamos con la cara, como siempre, el primer, este es de L'Oreal, infalible, y voy a ir súper rápido en la parte de la cara o del rostro porque es lo mismo que hago siempre. Agarré la base de Bourjois Healthy Miss Serum, mi tono es el Beige Light 53, y acuérdense que su tono es de acuerdo al cuello y al pecho que les va a indicar cuál es el tono para su base. De resto, difuminen y sigamos. Para el corrector usé el de Maybelline Fit Me, mi tono es 10, este sí es un tono más claro o dos más claros que tu piel porque lo que vamos a hacer es iluminar o corregir las pequeñas imperfecciones que tiene nuestra piel, como cualquier granito o cualquier cosa que nos haya pasado, algún lunar que queramos esconder, etc. Y usé igual el dedo anular para difuminar. Para sellar la cara usé los polvos traslúceos de Lea High Definition, y como mi piel es grasa, la difumine y como ven ahí tenía un parche y estaba tratando porque capaz, no sé qué fue lo que me pasó hoy. El bronceador voy a usar el de Rimmel Natural Bronzer en el tono Sunshine, pero igual tienen que combinarlo con su piel porque este para las pieles más morenas o eso, no le va a resaltar en el ojo después. Para el blush o colorete usé la paleta de Elf en el tono rosadito y después, para iluminar usé Champagne Pock de Becca y lo apliqué en las zonas naturales que es. En las, en, arriba de la mejilla, la nariz y el arco y el labio, o el arco del labio, como quieran llamarlo. Y difumino, obvio. Para finalizar este look usé el labial de Color Paul Lumiere 2, que es una colaboración con Katrin Leight. Este la pueden encontrar en YouTube, obviamente. Y después, se me había olvidado hacer, de rizarme las cejas. Yo agarre el rizador de Rimmel, me rizé. Y después, la máscara de pestaña que usé fue la de Maybelline. Sex. Eh, Maybelline. De Falsy Push of Drama. Tengo que aprenderme mejor los nombres. Pero bueno, ahí lo tienen. Eso fue todo por hoy, chicas. Así que, si les gustó, no se olviden darle manito arriba. O regalármelo, que les agradecería muchísimo. Dejar algún comentario si quieren otros looks con colores. O con, o lo que quieran comentar. Y no se olviden de suscribirse. Y gracias por verme. Nos vemos la próxima semana. Mua. ¡Gracias!